Hoy vamos a preparar una tarta de queso de esas que tanto os gustan que no necesitan horno Es de chocolate blanco lloreo y está de muerte Y vamos a cortar un trocito, ya sabéis que empieza a ser tradición que corto todo Así luego no lo puedo aprovechar para nada, me lo llevaría yo a mi casa y me lo comería sola No, vamos a cortarlo Vamos allá Queda súper cremosa, está buenísima Así con mucho amor Y a ver si no me la cargo sacando el trozo Bueno, mirad que escándalo Súper cremosa, súper buena, os va a encantar No he cortado muy bien el trozo, pero creo que se aprecia A disfrutar Para preparar esta tarta de queso Lo primero que vamos a hacer va a ser engrasar el molde Vamos a usar spray desmoldante o podéis usar mantequilla o aceite Vamos a engrasar bien Y lo siguiente va a ser preparar la base Para ello vamos a mezclar nuestras galletas Oreo bien picadas Con la mantequilla fundida Yo las pico con todo, vale, no hace falta que andéis separando, quitando la crema, etc Por supuesto si queréis hacer esta tarta sin gluten Podéis usar unas galletas de este tipo Pero sin gluten Que las hay en el mercado Las podéis encontrar con facilidad Una vez tengamos una mezcla homogénea Vamos a pasarla a nuestro molde Y vamos a usarla para cubrir el molde Y es muy importante que cubramos también todas las paredes De nuestro molde hasta donde va a llegar el queso Hasta donde va a llegar esa mezcla que vamos a hacer después de relleno Para que nos sea más fácil de desmoldar Así que con ayuda de una cuchara Con nuestras manos Podemos ir extendiendo esta mezcla por todo nuestro molde Una vez tengamos el molde cubierto con una capa uniforme Nos lo vamos a llevar a la nevera Mientras preparamos el relleno Mientras se enfría la base vamos a preparar el relleno Para ello vamos a empezar por hacer una ganache de chocolate blanco Vamos a colocar nuestro chocolate blanco En trozos Yo lo tengo ya en gotas fáciles de fundir Pero os vale una tableta de chocolate blanco picada Y lo que vamos a hacer va a ser Colocar 100 mililitros de la nata En un cacito Y lo vamos a poner a hervir Cuando comience a hervir Lo vamos a verter sobre nuestro chocolate blanco Y lo vamos a dejar así un ratito Para que se empiece a fundir el chocolate A continuación vamos a ir removiendo con cuidado Para que se vaya todo emulsionando Hasta tener una ganache de chocolate homogéneo Cuanto más pequeño hayáis picado el chocolate Más fácil será esta parte Cuando el chocolate se haya deshecho por completo Vamos a dejar esto aparte Y vamos a cubrirlo con un film Para evitar que se le quede una piel Así que le vamos a poner Nosotros el film en contacto Si es que se le llama Poner el film a piel es esto Y precisamente lo que evitamos es que se cree una piel Una vez la ganache haya perdido un poquito de temperatura Lo que vamos a hacer va a ser Batir el queso Con el azúcar Una vez se haya incorporado Vamos a incorporar también la ganache de chocolate blanco Así que mientras batimos podemos irle añadiendo Ahí Vamos a también rebañar Recordad si estáis usando una batidora de dos varillas No os pasará tanto Pero si estáis usando una batidora de este tipo Una batidora planetaria Se os quedan las cositas más pegadas por los laterales del bol Así que siempre es muy importante que vayamos rebañando Vamos a batir muy bien hasta que esté todo perfectamente integrado Y cuando tenga este pintón Vamos a incorporar la nata de montar bien fría Y vamos a batir de nuevo Y aquí sí que es muy importante que no quitéis ojo de la batidora Porque en el momento en que hemos añadido la nata Sí que se podría cortar Así que vamos a ir batiendo Primero un poquito más despacio Para que se empiece a incorporar Y para que no salga volando toda la nata por la cocina Y después ya vamos a ir subiendo la velocidad Hasta que veamos que verdaderamente esto ha montado Está súper esponjoso y aireado Como veis es muy fácil de preparar Muy rápido y está de muerte Cuando veáis que está súper firme Que ya se queda perfectamente en nuestras varillas Lo tenemos listo Como veis, bueno, tiene pintor Y el siguiente paso va a ser añadir las oreo picadas Así que las voy a añadir Y las voy a mezclar con la espátula Hasta que se incorporen por completo Este es un postre además que podéis hacer de un día para otro Sin ningún problema Aguanta perfectamente en nevera Hasta cuatro días realmente Sin ningún problema Lo podéis hacer con antelación Y vais a ser una triunfada Os lo garantizo Cuando ya lo tenemos listo Nos vamos a por la base que la teníamos en la nevera Pues ya solo nos queda rellenar nuestra base Con el relleno de queso y nata Y chocolate blanco que está de muerte Y ahora tenemos que dejarlo en nevera Entre cuatro y seis horitas Para que esté bien firme antes de desmoldar Y no sea mucho más fácil Aunque como os digo Al haber cubierto todo el molde con base de galleta Pues eso nos da un poquito más de flexibilidad A la hora de desmoldarnos Va a ser un poquito más fácil Que si no Si no vais a cubrir todo con galleta Yo os recomiendo que pongáis un acetato Para facilitaros el desmoldado ¿Vale? Pongáis un acetato en el molde Y así es mucho más fácil Vamos a extender nuestro relleno Con mucho cuidado Este molde es de 18 centímetros Que no sé si os lo he dicho Alto Pero también con estas cantidades Si preferís hacerlo en un molde de 20 Si es el que tenéis También nos va a quedar bien Nos va a quedar un poquito más bajito el cheesecake Pero queda súper bien O sea no hay ningún problema Pues ya lo tenemos listo Me lo llevo a la nevera Y cuando esté perfecto para desmoldar Nos lo comemos Ya está lista nuestro cheesecake Y ahora para desmoldarlo Vamos a usar un pequeño truco Y es que vamos a ayudarnos de soplete Vamos a calentar un poquito las paredes De nuestro molde Para que así se deshaga un poquito La mantequilla Y nos permita desmoldar con mayor facilidad Si no nos va a costar bastante Al final como está tan frío Tampoco hace falta calentarlo mucho Pero simplemente un poquito Vamos a ver si así es suficiente Y con mucho cariño Empezamos a empujar para abajo Esa vez sí Como veis así ha salido de una forma muy sencilla Ahora con ayuda de una espátula Lo vamos a pasar A nuestro plato definitivo Y ahí lo tenemos Y para dar el toque final Voy a colocar en el bol de mi batidora La nata montada Vamos a empezar a batir Y después añadiremos el azúcar glas Con la nata montada Siempre os digo lo mismo Cuando empecéis a ver que está La vamos a retirar de nuestra batidora Y mejor terminamos a mano Con las propias varillas de la batidora O con unas varillas Pero así controlamos muy bien el punto Y no se nos corta Si no A nada que nos despistamos La liamos Podéis por supuesto decorar Con un poquito más de migas de oreo por arriba Unas mini oreo Como más os guste Simplemente le voy a dar un toquecito con nata Y listo Los rosetones por aquí Por los laterales Y ya tenemos lista Esta preciosa cheesecake de oreo y chocolate blanco Sin horneado Espero que os guste mucho Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!